Bueno chavales, pues normalmente no suelo hacer esta clase de vídeos, ¿vale? Pero el caso es que voy a empezar... A ver, para los que os gusta mucho el Farming Simulator de siempre, pues me he comprado el Pure Farming 2018. El problema, no lo voy a subir a YouTube, ¿vale? En YouTube, de momento, pues seguirá viendo Ark, Fortnite y series así que haya que jugar online. Aparte de Assassin's Creed, que Assassin's Creed seguirá viéndolo. Y el caso es que, bueno, el Pure Farming 2018, pues lo voy a jugar en Twitch, ¿vale? Voy a estar en Twitch, mañana a las 5 o 6 de la tarde puedo empezar a descargarlo. Entonces, en principio, acabaré el directo, lo pondré a descargar y en cuanto acabe de... O sea, en cuanto acabe de descargarse, si consigo ese día, sobre las 11 de la noche o así, poder hacer un directo de él, pues haré un directo. Así que, bueno, es un juego que me gusta mucho, ya lo sabéis. Ahí tenemos 5700 visualizaciones en el Farming Simulator, que está de lujo. Pero ahora lo que quiero hacer ya, chavales, es directos en Twitch, interactuar con vosotros en Twitch. Así que todos los que queráis ver eso, pues os pido que vengáis a Twitch. Podéis descargarlo en el móvil, podéis descargarlo en la Play, podéis descargarlo en el ordenador, podéis descargar la aplicación donde queráis. Y nada, ahí estaré, interactuar un poco más con vosotros, poder hacer cosas estando vosotros ahí, viéndome en vivo y pudiendo aprender juntos a jugar a un juego. Y bueno, no es solo para el Pure Farming, ¿vale? Estoy haciendo directos de más cosas, estoy jugando a Ark en directo, no en el servidor porque no puedo. Pero bueno, estoy jugando a Ark en directo, que lo estoy resubiendo luego. Estoy jugando Devil May Cry, que es un juego que regaló hace nada Twitch Prime. Estoy jugando también más por ahí, a ver qué os digo que estoy jugando. Vale, el Pro Evolution también lo estoy jugando en directo, estoy jugando a Call of Duty Zombies. Farming Simulator 2017 lo estuve jugando hasta ahora, pero ahora lo vamos a cambiar por este, por el Pure Farming 2018, ¿vale? Estoy jugando Batman también. Y nada, estoy jugando un montón de juegos que de verdad que si estuvierais aquí más presentes, pues sería mucho mejor. Todos los días intento hacer directo, siempre y cuando el internet me deja. De momento no lo estoy pudiendo hacer como yo quiero, ¿vale? Porque lo que yo quería era hacerlo en plan buena calidad y demás, y por internet. Pero el problema es que de momento tengo 14 megas, tengo medio mega de subida. Es lo que me llega aquí a donde estoy jugando ahora mismo. Y con ese medio mega de subida no me da para hacerlo en buena calidad, pero os lo streameo en 360, que si no lo ponéis en pantalla completa se ve bastante decente. Bueno, se ve bien, vamos. El problema, eso, cuando hay veces que no me va el directo, o sea, que no me va bien el internet, entonces no puedo hacer el directo, pero intento hacer todos los días mínimo un directo o IC2, por ejemplo. Y nada, chavales, de verdad, si venís y os pasáis por ahí por el directo, pues estaría encantado de teneros ahí, poder interactuar un poco más con vosotros, que es lo que mejor va. YouTube cada vez está tratando peor a los youtubers, así que me está cansando un poco. Y bueno, estoy ahí en Twitch, estoy bastante a gusto de momento. Y aparte de subir el contenido aquí, pues estoy haciéndolo en Twitch. Y en un futuro, no tardando, para mayo o junio voy a poner 30 megas, que con eso tendré, creo que, 2,5 o 3 megas de subida, que eso me va a dar para jugar en 1080, o sea, me va a dar para haceros el directo en 720. En 1080 no quiero, porque hay gente que no tiene la conexión necesaria para que le vaya en 1080. Entonces empezaré en 720, hasta que tenga el afiliado o el socio o algo así, que eso ya os dejará cambiar a vosotros la calidad del directo. Y nada, lo que os digo, ¿no? Por ahí estoy, voy a poder empezar a hacer directos de Fortnite, voy a empezar a poder hacer directos de ARK en el servidor, y entonces YouTube va a quedar ya en un plano bastante secundario, en el que me parece que subiré resubidos y poco más. Y nada, chavales, lo que os digo, ¿no? Veniros por ahí, veniros, charlamos un rato, tal, me preguntáis lo que queráis y nada, y ahí estaremos de lujo. Podemos hacer especiales y demás en un futuro. Y nada, dejarme en los comentarios también qué juegos os gustaría que jugara en directo, de momento offline, ¿vale? Si os vais a venir, de momento que sea offline. En la descripción tenéis el Twitch, ¿vale? Para que os podáis pasar. Si no lo tenéis en la descripción, pues bueno, mismamente en mi canal, en más información, ahí tenéis una pestañita en la que os aparece el Twitch. Así que nada, espero veros por Twitch, chavales, apoyando ahí como siempre, y muchísimas gracias a todos por pasaros a los que os paséis, y a los que no, pues bueno, lo entiendo que no queráis pasaros, pero bueno, en un futuro vais a acabar pasandoos a Twitch, porque sí, porque YouTube se va a acabar. YouTube le quedan dos, tres años de vida como mucho, ya lo veréis. Y nada, chavales, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.